Juan Carlos Dugarte, director general del SAIME, pidió al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que renuncie a su cargo. Durante la marcha por el aniversario 196 de la Batalla de Carabobo, Dugarte rechazó que el titular de la OEA respalde el petitorio de la Mesa de la Unidad, que a su juicio es inconstitucional. Debe renunciar ya, Venezuela es libre, Venezuela es libre desde hace años. El comandante Hugo Chávez liberó a Venezuela de las ataduras del imperio más grande que ha tenido la historia, el imperio norteamericano. ¿No crees que nosotros somos libres? Por eso le decimos al Magro, renuncie ya, no espere. El máximo representante del SAIME aseguró que el pueblo venezolano apoya a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Asamblea Nacional Constituyente.